La fiesta de la Inmaculada fue fiesta de guardar en todos los reinos de su Majestad Católica, es decir, en todo el Imperio Español, desde 1644. Se declaró fiesta de guardar en toda la Iglesia desde 1708 por orden del Papa Clemente XI. España celebra a la Inmaculada como patrona y protectora desde 1644, siendo el 8 de diciembre fiesta de carácter nacional. Un día en el que se conmemora el dogma de la Inmaculada Concepción que sostiene la creencia en que María, Madre de Jesús, a diferencia de todos los demás seres humanos, no fue alcanzada por el pecado original, sino que desde el primer instante de su concepción, es decir, de su ser personal, estuvo libre de todo pecado. La localidad almeriense, encuadrada en la comarca de la Alpujarra, Alama de Almería, cobra hoy un especial protagonismo. Ya la Inmaculada es su patrona, así que se viste de fiesta en este día grande.